Aquí tú habrás visto haciendo algo así, eh Paquito, eh, eh Paquito Paquito, Paquito, el bebé, Paquito, el bebé Ay, 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 me come, me come Hola, Paquito Bueno, no quiero alzarlo Aca ¿Qué es vos, eh? Hola Hola, Paquito ¿Qué fue? Oh 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 Aparta Pena la cámara Hola 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 No 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 hola un poquito, un poquito hola papo bueno, vamos a enseñar tu en el ah ah ahora a tu habla a la mano a tu habla 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 Baja, a la jaula. No, 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 no. A la jaula. A tu jaula. Dale. A la jaula. Vete. Baja. Baja. ¿Qué? ¿No quiere? ¿Qué? 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 No. ¿No? 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 No, no. ¿Qué quieres? Bájate. No, a la jala. Bájate. Mira aquí. Mira que te están viendo, Paco. ¿Qué, qué? ¿No quieres? Bájate. 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 Mira. Hola. 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 Vamos Ok Ya Vamos, adentro Entra 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 Ok Muy bien No, no, no No, no, no Vamos Vente Paco Entra Entra Ya es la cosa Ya Bye